Tu mañana, bye Cachicha. Por lo que está pasando en Haití y la inercia que mantiene la comunidad internacional frente a ese caso que nos afecta directamente aquí a nosotros los dominicanos. Si usted, si su vecino del lado no fumiga su casa, las plagas, por más que usted fumigue en su casa, las plagas van a prevalecer porque las plagas de él, del vecino, van a cruzar a su casa. Todo el mundo sabe que los organismos internacionales, ONGs y grandes naciones lo que quieren es agenciar, unificar a República Dominicana con Haití porque ese es su papel desde hace muchos años. Y los haitianos obviamente se hacen los chiquititos para que los carguen, se hacen los pendejos. El gobierno está empeñado en la construcción del muro y se están haciendo deportaciones de indocumentados. Que esas deportaciones hay que verlas con ojeriza porque me dicen que es en los periódicos. Que Haití no están llegando esas masas humanas, esas masas de indocumentados que supuestamente envían desde República Dominicana. Entonces, sectores que se oponen a la construcción del muro, el muro fronterizo, sectores que se oponen a que República Dominicana aplique su ley de migración, que tiene todo el derecho de República Dominicana de aplicar su ley de migración como lo hacen en todas las partes del mundo. Vemos las mafias, ¿verdad? En la frontera, desde Pedernales, un pedazo de tierra que nadie lo cuida, eso es mentira. Ahí no hay militares cuidando, como dicen, que si o cuantos mil militares, eso es mentira. Vayan a la frontera porque yo camino mucho la frontera y voy y no veo esa cantidad de militares en la frontera. Ese pedazo de tierra que es un pedazo de tierra que se llama frontera, que yo le digo frontera imaginaria desde Pedernales hasta Dajabón, que la violan todos los días. Miles y miles de haitianos que entran y salen y nadie los detiene. Y los pocos guardias, los pocos militares que están ahí, todo el mundo sabe que están mafiando, que tienen una mafia, una industria de la mafia instaurada en la frontera, en ese pedazo de tierra que se llama frontera. Porque el haitiano que entra a República Dominicana, si no paga, no entra. Y eso es verdad. Por más que aquí nuestras autoridades quieran negarlo, esa es la pura realidad. Entonces, el presidente Abinader ha encontrado de frente al canciller, a un irresponsable ex canciller de Haití que se llama Joseph, Claude Joseph, que no ha servido más para ser un mafioso, porque lo que es un mafioso en Haití ha vivido siempre del cuento. Y es un irresponsable, que es de los que ha encabezado las protestas en Haití contra todo, porque es un antisistema. Él quiere tomar el poder por la fuerza. Fue de los que encabezó aquellas marchas gigantescas en Haití contra el presidente John Elmoyes y uno de los que encabezó también la toma de la embajada dominicana en Haití. Cuando quitaron la bandera dominicana, la quemaron y subieron la haitiana. Entonces, ese es un enemigo que nosotros tenemos que enfrentarlo, pero enfrentarlo con inteligencia. Entonces, yo lo que creo es que cuando ese señor hable, hay que poner mucha atención a sus movimientos. Y aquí el presidente Luis Abinader, que está politiquiando con la crisis haitiana, con la desgracia haitiana, que tenga más en cuenta lo que está haciendo. Porque estamos hartos ya, que cada vez que en Haití, cada vez que la popularidad de Abinader baja, tome el caso haitiano para subir su popularidad. Haití hay que combatirlo con ideas maduras y con realidades. No con mentiras. De que, deportando haitianos. Eso no es verdad, que a Haití no están llegando esos grandes cargamentos de haitianos en los autobuses. La dirección de migración me dicen que tiene siete autobuses para eso. Y hay cuatro que están en cuatro gomas, en cuatro blocos. Porque hay tres que están funcionando. Y no es verdad que en tres aguaguitas es que van a llevar esa gruesa de haitianos que deportan todos los días. Que aclaren bien eso, porque el pueblo ya no le compre ese discurso. El presidente Luis Abinader, yo creo que debe enfocarse más en gobernar el país. Que, salvo en los casos de corrupción, lo va llevando bien, o más o menos bien. Pero el país se está cayendo a pedazos, señores. El país se está cayendo a pedazos. No, no, entendamos eso. Vayan a los supermercados. Vayan a los supermercados para que ustedes vean cómo está la comida, los precios de la comida. Vayan a las ferreterías para que ustedes vean los precios de los, de los, de la construcción, de los, de los artículos de la construcción. Una funda de cemento cuesta cuatrocientos pesos. ¿Quién levanta un ranchito en estos tiempos? Ah, cómo está el quintal de varilla. La arena, los agregados de construcción, la madera, clavos. Todo se ha tirado por las nubes. Y el presidente aprovechando la desgracia haitiana para politiquiar y subir de popularidad. Y yo entiendo que él tiene todo su derecho. Tiene todo su derecho a buscar otro, otra, otra, otros cuatro años más. Pero, señores, todavía el gobierno tiene un año y pico. Yo creo que el presidente Luis Abinader, repito, tiene todo su derecho, pero tiene que ir al paso. Tiene que ir al paso. Sus asesores, que sepan bien lo que le están diciendo y cómo lo están llevando. La crisis haitiana, señores, es una realidad. Pero los haitianos que resuelvan su caso, su problema, vamos nosotros a enfocarnos a resolver los de nosotros, a controlar esa mafia que hay en ese pedazo de tierra que le llaman frontera, desde Pedernales hasta Dajabón, con mafias aquí en República Dominicana, con células aquí en República Dominicana y células en Haití. El presidente que se enfoque a romper esas mafias para evitar el trasiego de indocumentados ilegales hacia República Dominicana. Y que de Haití tranquilo. Que ciertamente Haití, la situación de Haití, nos afecta a nosotros directamente, pero nosotros no podemos ser injerencistas con los casos de Haití, de por Dios. Criticamos al injerencismo norteamericano, norteamericano, perdón. Y estamos entonces interviniendo en casos domésticos de Haití. Repito, entiendo que la situación haitiana, que nos afecta a nosotros, pero los haitianos que resuelvan su caso, y nosotros que nos enfoquemos a resguardar nuestra frontera, y punto, no tiene más nada que hacer. ¿Cuántas veces aquí se ha propuesto, por ejemplo, el gobierno ha dicho, les vamos a ayudar a hacer cuatro hospitales en la frontera, en cada puesto fronterizo, uno, uno en Dajabón, uno en Elías Piña, otro en Germaní, y otro en Pedernales, del lado de ellos. Y ha aceptado Haití eso. No, no lo ha aceptado, porque a Haití no le conviene, y mucho menos a la comunidad internacional, ninguno de los organismos internacionales, han dado su colaboración y a su aprobación. ¿Por qué? Porque no les interesa. Entonces, si a ellos no les interesa, a nosotros menos, vamos a sentarnos nosotros, a resguardar ese pedazo de tierra que se llama frontera, para que no cruce nadie, a sellarlo de verdad, pero que sea de verdad, y que no sea un maldito negocio, que no sea un negocio, una industria de la corrupción, que hay montada en la frontera. Que si ustedes quieren comprobar si es verdad, vayan a la frontera, vayan a la frontera y vean qué es lo que hay en la frontera. Y engañando al presidente Abinader, diciéndole lo que no es. Eso no se lo cree nadie. Eso es mentira, señor presidente. La frontera no está resguardada, como le están informando. Hay un relajo la frontera en ese pedazo de tierra. Los haitianos entran y salen cuando les da su maldita gana, porque hay una mafia, una mafia que es muy vieja, que ya tiene raíces, que es muy vieja, porque no es de ahora la mafia. Es que ha sido siempre, siempre, desde gobiernos anteriores. Y ahora quieren renovar eso, como que sí, que están enfrentando. Pero por Dios, pero por Dios, ¿eh? ¿Cuántos haitianos han deportado hacia ese país? ¿Cuántos? Nadie sabe. Eso es mentira, señor presidente. No están deportando nada, como le están diciendo. Hacen el hallante. ¿Eh? Aquí no hemos creado las bases tampoco, protocolares, para llevar esa cantidad de indocumentados haitianos hacia su territorio. No es verdad. Entonces, la semana pasada, señores, comentamos aquí de la situación que pasa con el país. El país se está cayendo por pedazos. El presidente está enfocado en la crisis haitiana. Cada vez que baja la popularidad, la crisis haitiana, la desgracia haitiana. No. Enfóquese en su país, que este es su país. Y para eso, el pueblo dominicano votó por usted. El pueblo dominicano votó por usted para eso. Resuelva los problemas de aquí, primero, de los dominicanos, del que, el que le duele, el que le duele su tierra, de la comida, de los precios, de los artículos, de la construcción, de los materiales, de construcción, de la comida, de los supermercados. Y olvídese de eso. La crisis haitiana es una crisis haitiana. Claro, tiene repercusiones en República Dominicana, pero eso es un problema que lo tienen que resolver ellos. Nosotros lo que tenemos es que fortalecer y ajustar políticas reales en la frontera, en el pedazo de tierra ese que le llaman frontera, que para mí no es frontera nada, porque las fronteras se respetan. Aquí hay un respeto en la frontera. Esa frontera no la están cuidando como se deben cuidar las fronteras, señor presidente. Enfóquese a gobernar bien, a resolver los problemas de los dominicanos. Y olvídese de lo otro, que el pueblo lo va a seguir apoyando si es así. Pero no utilicemos, por Dios, la crisis, la desgracia del otro para subir de popularidad es cuanto. Tu mañana Bye Cachicha